Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la Ferrari Drivers Academy, es decir, Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari va a revelar cuándo va a decidir el futuro de sus jóvenes automovilistas y bueno. Como sabemos la FDA, o sea la Ferrari Drivers Academy, tendrá que elegir entre los siguientes jóvenes competidores, el alemán Mick Schumacher, el inglés Callum Eilot y el ruso Robert Schwartzman y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, con la presente temporada 2020, la Fórmula 2 todavía por concluirse, la Ferrari Drivers Academy se encuentra en una situación completamente difícil porque como sabemos con los jóvenes automovilistas, el alemán Mick Schumacher, el inglés Callum Eilot y el ruso Robert Schwartzman, entre los cinco primeros corredores en el campeonato de pilotos, Ferrari va a tener que decidir por qué competidor va a ascender a la Fórmula 1 de cara a la siguiente temporada. Bueno, luego de que el conjunto ítalo-suizo, o sea Alfa Romeo, confirmara que sus actuales competidores oficiales Antonio Giovinazzi y Kimi Reikonen van a estar una temporada más en su alineación, en su alineación oficial, Ferrari se encontró con un panorama totalmente difícil de cara al año siguiente, es decir, 2021, ya que actualmente solo podrían colocar a uno de sus competidores en el conjunto Haas y los del conjunto estadounidense parecen tener cerrado un asiento con el ruso Nikita Mazepin. Bueno, pese a que todas las informaciones apuntan a que el ascendido podría ser el actual líder del campeonato de pilotos, o sea, el alemán Mick Schumacher, Matías Binotto, el máximo representante de Scudry Ferrari, ha explicado que la decisión todavía no se ha tomado y reconoció que lo van a hacer en breve y esto fue lo que dijo. No creo que esperemos a la última carrera de F2 o incluso a Abu Dhabi, es algo que decidiremos en las próximas semanas. Bueno, además la Ferrari Driver Academy está haciendo un gran trabajo, muestra de aquello, son los tres automovilistas, los tres jóvenes automovilistas con los que Scudry Ferrari está contando para su futuro y esto fue lo que se dijo. Como hemos dicho varias veces, no tenemos sitio para todos. Creo que a todos les está yendo bien en Fórmula 2 ahora mismo, así que consideraremos a Mick, Callum y Robert. Y para finalizar, Matías Binotto también ha reconocido que tiene grandes expectativas con estos tres jóvenes competidores y esto fue lo que dijo. Tomaremos nuestra propia decisión y se basará en lo que cada uno ha hecho hasta ahora. Como se han desarrollado y también su potencial, nuestro objetivo no es solo llevarlos a la Fórmula 1, queremos que algún día lleguen a Ferrari, pero la forma de llegar tampoco es lo más importante. Y bueno, yo quiero que asciendan a Mick Schumacher, al equipo Haas, y ahí compartiría con el ruso Nikita Mazepin ese equipo. Así que espero que la próxima semana se decida FDA con respecto a quién van a ascender primero a la Fórmula 1. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifuera, chao.